En YouTube hay muchos videos que dicen que vas a aprender español u otro idioma mientras estás dormido. Si tienes una vida ocupada, aprovechar el tiempo que pasas dormido para aprender un idioma puede parecer fantástico. Pero, ¿realmente puedes aprender idiomas con esos videos? Primero, veamos un poco de historia. Aprender mientras estás dormido es un tema favorito de la ciencia ficción. En la novela A Brave New World de Aldous Huxley, el gobierno usa esta técnica para enseñar a los niños pequeños cómo funciona la sociedad. En otras palabras, usan esta técnica para meter propaganda en las cabezas de los niños. Por ejemplo, les dicen a los niños de qué grupo social son y les dicen que no deben tener amigos de otros grupos porque ellos son unos idiotas. En la novela, esta técnica se llama hipnopedia, que significa sueño-educación o educación durante el sueño. En Rusia, en los años 60, se hicieron estudios sobre la hipnopedia. Sin embargo, en Estados Unidos los científicos se dieron cuenta de que los estudios rusos no eran muy buenos. De hecho, se encontró que los únicos casos de personas que aparentemente habían aprendido algo nuevo, eran casos de gente dispuesta a ser hipnotizada. Además, las condiciones del experimento no siempre eran las mismas. Así que, en otras palabras, estos estudios no son prueba de nada. De hecho, desde los años 50, el consenso en los Estados Unidos es que si estás verdaderamente dormido, no puedes aprender información nueva de una grabación de audio. Los casos en los que parece que alguien ha aprendido algo de una grabación estando dormido, en realidad son casos de gente que no estaba completamente dormida, sino medio dormida. Sin embargo, un estudio hecho en Suiza hace pocos años parece dar una muy pequeña esperanza a los que quieren aprender idiomas en sus horas de sueño. En este estudio se usaron palabras inventadas, palabras que no existen, como toffer y aril, y mientras los participantes estaban dormidos, una grabación de audio, en teoría, les haría asociar toffer con casa y aril con un corcho. Por ejemplo, la grabación decía, toffer house, house toffer, toffer house, house toffer. Después de despertar, se preguntó a los participantes si un toffer y si un aril podían entrar en una caja de zapatos. ¿Qué dices tú? Los participantes pudieron o no decir que un toffer no podía entrar en la caja de zapatos, pero un aril sí podía entrar. Bueno, el resultado fue más o menos como tirar una moneda al aire. De hecho, la cantidad de respuestas correctas fue apenas un 10% mejor que tirar una moneda. O sea que si tirando una moneda al aire puedes tener un 50% de aciertos, después del experimento tuvieron un 55% de aciertos. Además, la actividad cerebral de los participantes estaba siendo monitoreada mientras dormían y la grabación de audio solo se escuchaba en momentos muy específicos de actividad cerebral, tratando de maximizar lo que podían aprender. Por supuesto, no tienes un laboratorio lleno de científicos y equipos de monitoreo cerebral en tu casa, así que esto no es algo que puedes repetir simplemente con tu iPhone y unos AirPods. Además, aunque las palabras que se usaron en el estudio eran palabras inventadas, la realidad es que a veces un sonido nos trae a la mente una idea o un concepto. Por ejemplo, mira estas dos formas. Una de ellas se llama Bouba y la otra se llama Kiki. ¿Cuál de las dos crees tú que es Bouba y cuál de las dos crees tú que es Kiki? Si dijiste que esta es Kiki y esta es Bouba, tienes razón. La mayoría de las personas contesta igual. Esto se llama el efecto Bouba-Kiki. Un sonido por sí solo nos puede traer a la mente una idea. Así que es probable que los participantes del estudio simplemente hayan pensando en algo grande al oír Toffer y en algo pequeño al oír Aril y que esto haya sido consecuencia de los sonidos mismos de estas palabras. De hecho, los mismos autores del estudio reconocen que esto pudo haber ocurrido. Así que lo siento, pero hasta ahora no ha habido ningún estudio hecho con verdadero rigor científico que haya podido demostrar que realmente puedes aprender una cantidad significativa de información nueva de una grabación de audio mientras estás dormido. Incluso en condiciones ideales, con monitoreo científico y con posible influencia del efecto Bouba-Kiki, tus resultados no serán mucho mejores que simplemente tirar una moneda al aire. En otras palabras, no. No puedes aprender español mientras estás dormido. Los videos que dicen esto simplemente te están engañando. Si vas a tratar de dormir y aprender español al mismo tiempo, no podrás hacer bien ninguna de las dos cosas. No vas a dormir bien y no vas a aprender bien español. El verdadero propósito de esos videos en YouTube es tener más watch time para el canal, pues el algoritmo de YouTube favorece a los videos y canales que tienen más watch time. Al algoritmo de YouTube no le importa si esos videos son una completa pérdida de tiempo. Quizás estás pensando, ¿y no será posible reforzar algo que ya aprendí mientras estoy dormido? Por ejemplo, si ya has escuchado varias veces unas conversaciones en español y ya las conoces muy bien y las entiendes bien, ¿sería bueno escuchar de nuevo estas mismas conversaciones mientras estás dormido? O, si ya has aprendido ciertas palabras en español, ¿sería bueno escucharlas de nuevo mientras estás dormido? De hecho, otro estudio hecho en Suiza trató de responder esta pregunta. Los participantes del estudio hablaban alemán y se hizo el experimento con palabras neerlandesas. A las 10 de la noche empezó la hora de aprender. Cada participante escuchaba una palabra neerlandesa e inmediatamente después veía la traducción al alemán en una pantalla. A las 11 de la noche los participantes se fueron a dormir. Mientras estaban dormidos, una parte de los participantes volvió a escuchar las palabras neerlandesas que había aprendido antes. Por supuesto, a un volumen mucho más bajo. El sueño de los participantes estaba siendo monitoreado y solo escucharon estas grabaciones durante fases de sueño no REM. Si la computadora se daba cuenta de que un participante estaba empezando a despertar un poco, de inmediato la grabación se detenía. Mientras estaban dormidos, los participantes solo escucharon las palabras neerlandesas sin ninguna traducción al alemán. En total hubo 4 grupos de participantes. Unos escucharon palabras neerlandesas mientras estaban dormidos. Otros solo durmieron. Otros permanecieron despiertos y escucharon las palabras mientras estaban concentrados en otra tarea. Y el cuarto grupo permaneció despierto y escuchó las palabras neerlandesas sin hacer ninguna otra cosa. A las 2 de la mañana se despertó a los participantes que estaban dormidos y a las 2 y 15 se midió el rendimiento de todos para recordar las traducciones al alemán de las palabras neerlandesas. ¿Cuáles fueron los resultados? Empecemos por lo obvio. Los dos grupos que sí pudieron dormir por 3 horas tuvieron un mejor rendimiento que los grupos que no durmieron nada. Dentro de los que no durmieron nada, los que tuvieron mejor rendimiento fueron los que estuvieron haciendo otra tarea mientras escuchaban las repeticiones de las palabras neerlandesas. Los que no durmieron y se concentraron solo en escuchar las repeticiones de las palabras sin hacer ninguna otra cosa fueron los que peor rendimiento tuvieron. El grupo que sí durmió y sí escuchó las palabras neerlandesas mientras dormía fue el que tuvo mejor rendimiento. Y dentro de este grupo, las palabras que fueron repetidas mientras dormían tuvieron un rendimiento 10% mejor que las palabras que ellos no volvieron a escuchar mientras dormían. Pero antes de que te lances a escuchar grabaciones de palabras españolas mientras duermes, debo señalarte algunos problemas con este estudio. Primero, este estudio se hizo con una muestra muy pequeña de participantes. En total, solo participaron 68 personas. Si repartes 68 personas en 4 grupos, solo tienes 17 personas por grupo. Con muestras tan pequeñas, es muy fácil que diferencias individuales alteren los resultados. Por ejemplo, si hay 20 personas en una habitación y de pronto entra Elon Musk, ahora en promedio todos son multimillonarios. En segundo lugar, la edad media de los participantes del estudio era de unos 25 años, así que estos resultados no son necesariamente representativos de la población en general. En tercer lugar, el examen se hizo después de solo 3 horas de sueño. La fase original de aprendizaje fue inmediatamente antes de dormir y el examen fue poco después de despertar. Estamos hablando de tiempos muy cortos. En la realidad, nosotros dormimos unas 8 horas, pero el estudio no incluyó ningún grupo que hubiera dormido 8 horas. En cuarto lugar, no se repitió el examen después de un tiempo más largo, como por ejemplo una semana después o un mes después. Tú no estás aprendiendo español para pasar un examen al día siguiente, sino para toda la vida. En quinto lugar, el estudio se hizo con personas que no estaban aprendiendo neerlandés. Es muy probable que si se repitiera este experimento con personas que sí están estudiando un idioma, los efectos de escuchar palabras sueltas mientras están dormidos serían nulos. En sexto lugar, el experimento se hizo bajo un estricto monitoreo de sueño. Las grabaciones de audio solo se reprodujeron en fases específicas del sueño y se interrumpían si se detectaba un cambio en el participante. Esto es algo que no puedes repetir en casa. En séptimo lugar, el estudio no se hizo con palabras inventadas, sino con palabras reales de otro idioma europeo. Habrían podido obtener resultados más objetivos si hubieran usado palabras inventadas. En octavo lugar, el idioma nativo de los participantes y el idioma que tenían que aprender son idiomas de la misma familia. Tanto alemán como neerlandés son lenguas germánicas. Este no es el caso con estadounidenses aprendiendo español, pues el inglés y el español son idiomas de diferentes familias, y las diferencias son mayores. Así que, no. Este estudio no significa que tienes que empezar a escuchar grabaciones en español mientras estás dormido. Lo único que vas a lograr será dormir mal. Y si duermes mal, será más difícil aprender español o cualquier otro idioma al día siguiente. De hecho, vez tras vez se ha demostrado que mientras dormimos se consolida nuestra memoria. Así que, la mejor forma de aprender español mientras duermes es simplemente asegurarte de que estás durmiendo lo suficiente. Pasando a otro tema, tal como anuncié en un video anterior, estoy creando un curso de español desde cero que se enfocará en las palabras más comunes del idioma. Por ahora, estoy trabajando en el nivel 1, que te enseñará las 100 palabras más comunes y las combinaciones más comunes de estas palabras. Si quieres saber cómo va progresando la creación de este curso, descarga la lista de las 5,000 palabras más comunes del español hablado desde SpanishInput.com. La descarga es gratis. Solo tienes que poner tu email y esto me permitirá enviarte updates del progreso del curso y avisarte cuando tenga nuevos temas interesantes aquí en YouTube. En el campo de precio, solo tienes que escribir el número 0 para poder descargar gratis esta lista. Soy Miguel y esto es SpanishInput.